¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy os traigo un vídeo diferente porque es algo que tenía que exponer, que tenía que decir ya que me indigna porque justo he vivenciado algunas situaciones que no han sido muy de mi agrado y necesitaba exponerlo. Vamos allá. El tema que nos ocupa en este vídeo, o que nos va a ocupar, va a ser la ley de la mujer, la ley de violencia de género. El caso es que el otro día fui a la playa y cuando me disponía a recoger todo y guardar todo en el coche me estaba cambiando ya, paso final, después de tres horas, las chanclas por las sandalias. Y justo cuando me estoy intentando poner la primera, me oigo a una chica gritar ¡Que no te metes en mi vida! ¡Que no soy nada tuyo! ¡Que son mis amigos de Alicante! ¡Y no tienes derecho a meterte en mi vida! ¡Que me dejas en paz! ¡Que en mi vida la vivo yo! Y hasta ahí el argumento... Bueno, hubo más frases así del estilo y tal. Hasta ahí el argumento me parece totalmente lícito porque cada persona es la responsable de su vida y decide qué quiere hacer o dejar de hacer y la pareja no tiene ningún derecho para meterse en lo que decida o no decida hacer. Hasta ahí genial. ¿Cuál es el problema? El problema es que empezó increpando con el dedo, de lejos, luego tocando, luego pasó a empujones, empujones que fueron subiendo en intensidad y pasó de los empujones a las patadas. El chico, cuando ella le estaba diciendo que no se metiera en su vida, que no controlara ni nada, él le dijo que él no se metía en su vida, se lo dijo de forma tranquila. O sea, se ve que el chico ya tenía que estar acostumbrada a esos arrebatos de ira de ella porque lo dijo totalmente calmado y cuando vio que ella se puso así, él lo único que hizo fue tranquilamente dirigirse, o sea, irse. lo hizo muy bien, él lo hizo muy bien porque sabía que tenía las de perder, pobrecito. Entonces, a mí esto me llevó a pensar, bueno, esto os lo estoy contando así extensamente, pero en realidad fueron 10, 15 segundos, 20 a lo sumo. O sea, una cosa súper rápida. No, no me dio tiempo a ponerme la gota a salir corriendo y decir, ¡ay, qué pasa, qué está pasando aquí! Bueno, el caso es, esto me ha llevado a mí a reflexionar y pensar, bueno, a ver, ¿qué está fallando aquí? Porque hay mujeres maltratadas realmente que siguen muriendo por esta causa. Sí que es cierto que ahora hay más visibilidad del maltrato porque se quiere erradicar y cosas de estas, pero seguimos teniendo mujeres y además un número súper alto, es decir, que no ha ido en decrechendo. Y por otra parte, tenemos a los hombres que ahora están más desprotegidos que nunca. Bueno, el caso es, me parece, claro, también esta chica, en este caso esta chica, pero hay más. Este doctor de la población se toma la licencia de, ¿ha sido en defensa propia? Yo le agredía porque está, ha sido en defensa propia. Es un tema complicado y complejo, pero creo que algo está fallando y algo hay que cambiar aquí. Porque hay algo que no funciona, no está sirviendo como tal. Luego aparte pensamos en violencia de género y pensamos en chico pega chica, cuando hay muchísimos hombres que están siendo maltratados a nivel psicológico y físico. Pero claro, cuando un hombre va a denunciar a la policía es casi que falta reírse de él y yo creo que esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar y ver que viene por parte de ambos. Y bueno, hasta aquí, ¿habéis visto qué sella me pongo? Me pongo muy sella con estos temas. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sabéis que tenéis arriba esta Twitter. Acabo de despegar el Instagram. Y pues nada, si os ha gustado, dadle a like y sobre todo comentad. Que a mí me gusta esto de respondeos. Un besito y hasta pronto.